Fuertes precipitaciones se han registrado en gran parte del norte de Santander, afectando viviendas, calles principales y vías nacionales, debido al aumento de los niveles de agua en las fuentes hídricas, a consecuencia de la tormenta tropical que pronostican se convierta en ciclón en las próximas horas. Por tal motivo, el Teniente Jason Andrés Cuadros Brito, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Norte de Santander, anuncia el cierre total de la vía Cúcuta-Pamplona. La Seccional de Tránsito y Transporte Norte de Santander se permite informar a toda la ciudadanía que tenemos cierre total de la vía Cúcuta-Pamplona en el kilómetro 105, sector conocido como Puente Termales. Por tal motivo, se recomienda a todas las personas que se van a desplazar que tomen rutas alternas, como lo es Cúcuta-Ocaña-Aguachica-San Alberto-Bucaramanga o Cúcuta-Sinacota-Toledo-Pamplona. Asimismo, se pudo conocer que el personal de la concesión Unión Vial Río Pamplona se encuentra en el lugar realizando las labores inmediatas de reparación del puente con motivo de volver a habilitar el tránsito vehicular. Por el momento, se recomiendan vías alternas, ya que están habilitadas Cúcuta-Ocaña-Aguachica-San Alberto-Hacia-Bucaramanga y la de Cúcuta-Chinacota-Toledo-Pamplona para vehículos livianos. Para Diario del Pueblo, reportó María Betina Angulo, la voz del pueblo en la frontera.